La seccional de investigación criminal y uniformados de la estación de policía de la Jagua de Ibirico Cesar realizaron la captura de un hombre y la aprehensión de un adolescente como presuntos responsables del delito de homicidio. De inmediato la Policía Nacional tiene conocimiento del hecho se despliega un operativo en el municipio donde se logra la detección de dos personas. El pasado lunes se presentó en el municipio de la Jagua de Ibirico el homicidio de Jonathan Álvarez Toncel quien en zona rural fue abordado por dos personas que se movilizaban en motocicleta quienes lo intimidaron con arma de fuego para hurtarle sus pertenencias. Al oponerse resultó lesionado. Igualmente le hurtaron su vehículo. A quienes se les incautó un arma de juego tipo revólver marca Tauros de fabricación Brasilera. Una vez la Policía Nacional conoció de este hecho desplegó un operativo en el municipio donde se logró la detención de dos personas quienes serían los presuntos responsables de este hecho. A quienes se les incautó un arma de fuego tipo revólver marca Tauros de fabricación Brasilera, tres celulares y una motocicleta. Quienes fueron presentados ante la autoridad competente por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y en audiencia pública por ahora ha sido legalizada su captura. En el procedimiento judicial se realizó la captura de Edward David Martínez Tres Palacios de 18 años y la aprehensión de un adolescente de 17 años quienes fueron presentados ante la Fiscalía Cuarta Local de Kiriguaná Cesar como presuntos responsables de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones.